X, E, B, T, y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veinticuatro mil setenta y nueve. Terminan vacaciones, regresan más de quinientos mil alumnos de educación básica a aulas en Tabasco. La iglesia bendice mochilas y útiles escolares previo al regreso a clases. Lo dejan para lo último, padres de familia en Tabasco, compran útiles y uniformes el último día. Rehable en circulación en carril de Ruiz Cortines, frente a la venta. Este martes definirán agenda del recorrido de las reliquias de San Judas Tadeo por Tabasco. Para producción, planta de gas de cactus por mantenimiento garantiza en abasto en Tabasco con importación desde Veracruz. Llega a Dos Bocas embarcación con gasolina regular y premium. Informe de Pemex, no reporta salida de gasolinas en refinería Olmeca, sostiene Ramsés Pech. Tren Maya es un horror ambiental, expone canal de televisión de Alemania. No cesen la búsqueda, aclaman familias de pescadores en Tlecos desaparecidos. Le envían globos al cielo, dedican carrera a Don Carlitos, estaba inscrito para participar. Regresa a Semarnat a Tabasco, cinco monos rescatados en contingencia. Sufre carne de res, segundo aumento en el mes en Tabasco. Rescate de industrializadora de cacao en Tabasco requiere apoyo estatal y federal, señala a la FETOT. El uno de septiembre se trasladan medicina interna y cirugía general al nuevo IMSS en Cárdenas. Retiran ciento noventa y cinco toneladas de basura durante jornadas integrales de limpieza en veinticuatro localidades de centro. Tabasco, sexto lugar nacional en accidentes automovilísticos. Muerto y tres heridos deja ataque armado a familia en Pomoca. Detienen a mujer en Cárdenas por intento de feminicidio contra su hermana. Cae en Quintana Roo el fiscalito presunto involucrado en catorce homicidios en Tulum. Egresados de la UJAD innovan al mercado inmobiliario a través de inteligencia artificial. Proyecto de crucero Mayans Rivers en Tabasco está detenido pero no cancelado asegura turismo. Trabajadores del poder judicial marchan contra reforma en la Ciudad de México y otros estados. En Tabasco trabajadores del poder judicial rompen con el sindicato argumentan que quizás les llegaron al precio contingente sale a la Ciudad de México a sumarse a la protesta nacional. Justicia está muriendo asegura Miguel Barrueta el dirigente del PRI Tabasco al sumarse a convocatoria en defensa del poder judicial. Pepe Nieves se revela que ha recibido invitaciones de otros estados para sumarse a sus secretarías de turismo. Sin violencia realizan elección extraordinaria en Chico Muselo y capitán Luis Ángel Vidal Chiapas. López Obrador publica primer spot de rumbo a sexto y último informe de gobierno. AMLO dará reconocimiento a principales opositores antes de concluir sexenio. Pan y PRI impugnan ante el tribunal electoral a sobre representación de Morena y sus aliados. En Jalisco exhiben a familia que puso cucaracha en platillo para no pagar la cuenta. Se forma tormenta tropical Héctor en el Pacífico. Recauda Kamala quinientos cuarenta millones de dólares en primer mes de campaña. Israel declara estado de emergencia militar tras bombardear el Líbano. Conflicto diplomático. Rusia acusa a Francia de negarse a cooperar tras la detención del fundador de Telegram. Fallecen dos personas en Brasil por el virus del Oropouch transmitido por mosquitos. Envía Francisco mensaje de aliento a católicos perseguidos en Nicaragua por gobierno de Ortega. Amor con humor se paga. Lalo España quiere venir a Tabasco con nuevo show. Dice a telereportaje llama a empresarios y platica de los trescientos episodios de vecinos. Tabasqueño representará a México en el festival internacional de la canción del punta del este Uruguay. Las siete de la mañana cuatro minutos en los deportes. Diablos contra la pared pierden ante Oaxaca nueve carreras por cuatro y la serie de campeonato de la zona sur está dos a cero a favor de los de la verde antequera Aaron Yush pega su cuadrangular cincuenta y uno quinto en lograrlo tres veces. Rafael De Beers alcanza los doscientos cuadrangulares con los medias rojas de Boston Lake Mary de Florida. Vence a China Taipei se corona en la serie mundial de ligas pequeñas. Muere Sven Goran Erikson, ex entrenador de Inglaterra y también de México a los setenta y seis años Santi Jiménez participa en el empate el Feyenoord y Julián Araujo con el Bornemouth. Notican Forest aumenta la oferta por Santi Jiménez ahora ofrecen treinta y tres millones de euros el tabasqueño Jesús Gallardo anoten la victoria de Toluca sobre el San Luis. Los Keniatas dominan el maratón de la Ciudad de México. Por cierto, por una coloreda coladera corredor en silla de ruedas se cae y queda fuera del maratón de la Ciudad de México. El gobierno de Norcorea castiga medallistas en París dos mil veinticuatro por sonreír demasiado. El Checo Pérez termina sexto en el gran premio de Países Bajos. Gana Lando Norris por tercera ocasión. Jugadores de los cargadores quedan atrapados por más de dos horas en un elevador. Ciudadanos dejan basura en Olimpia veintiuno acusa colectivo. Quiero mi carril y termina el selectivo de Ponza en Tabasco donde participaron doscientos atletas. Un tabasqueño formará parte de la selección nacional. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.